Dos candidatos del Partido Revolucionario Institucional a las Alcaldías Metropolitanas, Sergio Armando Chávez de Tonalá y Luis Javier Gómez Rodríguez de Tlajomulco de Zúñiga, se sometieron de manera pública a la toma de muestras de orina y de sangre para que les sea realizada la prueba del antidoping con la intención de demostrar que, en este sentido, están limpios. La toma de las muestras se realizó en las instalaciones del PRI estatal. Ambos candidatos pasaron a un sanitario hasta donde los acompañaron algunos reporteros para verificar que sí se trataba de sus muestras de orina, además de que una enfermera les extrajo una pequeña cantidad de sangre que fue trasladada a un laboratorio para que se les haga el estudio, no sin antes pedir que a otros reporteros que las firmaran para evitar que sean cambiadas. Sobre el por qué decidieron realizarse esta prueba, nos habla el aspirante a la alcaldía de Tonalá, Sergio Chávez. Hace dos días ustedes tuvieron en sus manos la declaración patrimonial, mi constancia de que no adeudo impuestos federal ni estatal y una carta de conflicto de intereses. Hoy con el antidoping, tanto de orina como de sangre, termina la etapa de ser transparente, de decir al electorado que Sergio Chávez es transparente, que está en actas condiciones de generar confianza al electorado. El aspirante priista también hizo un llamado para que los demás candidatos de los otros partidos también se las practiquen. En el mismo sentido se manifestó el aspirante a la presidencia municipal de Tlajumulco, Luis Javier Gómez Rodríguez, solo que este pidió únicamente a los candidatos de los partidos Movimiento Ciudadano y al del PRD que lo hicieran. Sobre lo que sucederá en caso de que los resultados del antidoping sean positivos, nos habla Gómez Rodríguez. Conozco mi vida personal, fui deportista desde los 5 hasta los 23 años, jugué en Chivas, jugué en ODG, tengo una disciplina muy marcada en el deporte, mis hijos, mi familia, entonces soy una persona con calidad moral, por eso estoy aquí. Renuncio, si saliera el caso de cualquier situación, renunciamos. La decisión de realizar estos exámenes se debió a que es una exigencia de la sociedad y no porque sea parte de los requisitos que el Partido Revolucionario Institucional plantea a sus candidatos. Esto lo confirmó el secretario de Comunicación del Tricolor de Jalisco, Sergio Ramírez, a quien escuchamos a continuación. Esta exigencia la hemos detectado en estos dos municipios, pero estamos convencidos que cualquiera de nuestros candidatos podría hacerlo si hubiera una necesidad o hubiera la… En estos dos municipios es una alta exigencia la que ha habido de parte de la ciudadanía. Yo creo que algo hay que necesitamos clarificar y esto que estamos haciendo hoy es precisamente para que no quede ninguna duda que nuestros candidatos son sanos, son aptos, aparte de tener las mejores propuestas. Finalmente se dijo que al no estar dentro de los estatutos del partido, el resto de los candidatos que está contendiendo en este proceso electoral tendrá la opción de practicarse estos exámenes de forma voluntaria. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.